Precisamente andamos en eso, llegando a la gente por las necesidades que las administraciones, como quiera que sea, han dejado, han dejado, es obvio, no puede una administración en tres años, no puede abarcar a todos esos municipios y a cada una de las personas. Pero en realidad estamos viendo nosotros lo que realmente se necesita para poder llegar a apoyar a nuestra gente que realmente la han dejado fuera, buscando la cobertura de nuestros mismos compañeros que nos lleven a ver esas necesidades prioritarias. Que en pleno siglo XXI yo no estoy de acuerdo, y lo digo así sinceramente, con honor a la verdad, no estoy de acuerdo, que en pleno siglo XXI todavía hay muchas carencias en nuestro municipio. Por decir, todavía hay muchas personas que hemos visto con tristeza, las vemos porque ahorita no podemos hacer nada. ¿Podrán otros que traigan dinero del gobierno federal o estatal? Yo no, yo no, yo no me le pido la confianza a la gente de que primeramente Dios, porque yo no tengo dinero, yo no soy gente de dinero que tenga una solvencia económica para poder apoyar abiertamente y directamente. Sino que ver las prioridades y que yo les estoy diciendo que el voto que ustedes nos den el día de mañana, que sea un voto de confianza por la dignidad.